En esta lección vamos a hablar sobre hiperplasia endometrial quísteca, más conocida como piómetra. Es algo que es frecuente en clínica, es muy frecuente en hembras de razas grandes. Es uno de los exámenes en los cuales a nosotros los laboratoristas nos dificulta bastante porque muchas veces el hemograma está normal y resulta y pasa que hay un secuestro de células, claro, a mí me bota 4.000, 5.000 leucocitos por centímetro cúbico y el paciente tiene piómetra. Repiten el hemograma a las 7 horas en otro laboratorio y da 40.000 leucocitos por centímetro cúbico. Me voy, ya no le voy a remitir más muestras, no es eso. A ver, los hemogramas cambian cada 7 horas en piómetra, es una inflamación, hay un secuestro de plaquetas, hay un secuestro de leucocitos al inicio, luego hay una leucocitosis con bandas y monocitos, esto es normal en la enfermedad, no es que su laboratorio se haya equivocado. La mayoría de veces esto sucede, no en todos los pacientes, pero sí pasa a menudo, en la que estas concentraciones de leucocitos están muy fluctuantes y lo importante es que cada 7 horas nosotros tengamos que hacer estos hemogramas. Sobre todo, siempre y cuando el paciente esté en hospital, generalmente este paciente va a estar 1, 2 o 3 días en el hospital y lo podemos hacer cada 7 horas, al menos al inicio, después de la cirudía ya no es necesario. Realmente aquí lo que yo recomiendo es que siempre se hagan estos paraclínicos básicos, el hemograma, los electrolitos, porque voy a tener que conectar a este paciente. Creatinina, albúmina, ALT, AST, fofatasa alcalina, que va a estar aumentada porque hay necrosis. Creatinina se aumenta, urea un se aumentan, el uroanálisis es un sedimento activo, aquí hay proteinuria. Leinuria, hemos dicho, el cuadro de biómetra en un examen de la autora parecía que fuera un paciente renal. Pero realmente ustedes hacen la cirugía, el posoperatorio, le vuelven a repetir estos exámenes y ya todo es normal. Esto es normal que suceda en estos pacientes. ¿Qué vamos a encontrar? Leucocitos, neutrófilos, bandas, monocitos aumentados. Importante repetir el hemograma cada 7 horas, como les comentaba, urea un creatinina alterado, sedimento activo y proteínas plasmáticas aumentadas. ¿Qué podemos hacer nosotros si tenemos tiempo y tenemos la disponibilidad del propietario para hacer pruebas? Pues medir progesterona y medir esta 17-beta estradiol, porque vamos a encontrarla elevado en los casos de biómetra. Ahora, yo sé que, bueno, esto suena a locura hacer esto porque biómetra es de una rápida acción, ¿no? El paciente viene con pus, tengo que entrar a la cirugía cuanto antes, pero pues yo tengo que dar todos los parámetros porque no todos los casos son iguales. Algunos esperan y podemos hacer esta medición de progesterona y 17-beta estradiol. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Entonces, tenemos aquí el factor predisponente es hembras mayor a 4 a 10 años y razas grandes. Entonces, hay aumento de estas progesteronas en endometrio por, bueno, hay un tiempo de exposición, se produce baja actividad miometral debido a que hay una respuesta normal del útero a las hormonas ováricas como son las progesteronas y estrógenos que ya les comenté arriba que había que cuantificarlos. Entonces, en progesterona ese aumento excesivo hace que el tejido glandular se vuelvan quiste, edema y engrosamiento. Hay hiperplasia que se traduce como hidrómetra o micrómetra y puede contaminarse con bacterias. Ahí es donde le damos el nombre de piómetra porque tiene piocitos, tiene pus. Entonces, esto es porque hay bacterias en la vagina que migran hacia allá y puede llegarse a producir estos piómetras. Entonces, cuando hay aumentos de estos estrógenos que se unen a los receptores específicos de células endometriales, induce a síntesis de receptores intracelulares para la progesterona. Esto produce una dilatación del cerviz. Bastante complejo entenderlo, pero lo más importante es que sepan el origen de este piómetra, qué pruebas nosotros podemos realizar. Y lo más importante, después de la cirugía, para mí es muy importante otra vez medir esta creatinina, esta ureabun, uroanálisis, porque tenemos que descartar completamente de que el riñón quedó funcionando bien. Por eso es muy importante repetir esas pruebas. Lógico, los hemogramas también se tienen que repetir. Si mi paciente presenta muchas bacterias en ese sedimento activo, mi recomendación es que se haga un urocultivo. Sé que en estos momentos de angustia y de urgencia, pues no pensamos en todos estos paraclínicos, pero sí es importante que tengamos estos documentos de pronto impresos en hospital para nosotros saber cuál es el paso a paso a seguir y que todos los pacientes le hagamos los paraclínicos que se tienen que hacer. Mi nombre es Dani y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!